Me prometí no ver de nada, te estoy en tu casa Me prometí olvidar tu voz, te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí y ya lo sé, te estoy en tu casa Me prometí no regresar por tu camino Me prometí volverte aquí y seguir sentiendo Me prometí no ver de nada, te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí haber tu voz, te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Me prometí que nunca más te estoy en tu casa Gracias.